Este santa clara lo voy a entregar a la señora Nelly Gallardo de Márquez, piso negra de la sección de un ciudadano de Río Cuarto. ¿Está por aquí? ¿Nelly? Buenas tardes, muy bien. ¿Dónde? Gracias por llegar a la gala, porque apareció el caballero del buen loco. Quiero ganar, lo voy a denunciar. Es traumático en serio. Sería en serio. Que mejor, ¿no? Sí, que va a ser una cosa justa en caso de gobernante negro, que te dejo, ¿no? Emité con las cadenas, por favor, chicas. Delly Gallardo de Márquez, que ya está en el escenario, va a ser entrega desde Santa Clara al programa Colón de Radio. Siendo la Familia, nos damos que hoy tenemos una distribución especial en el programa Colón de Radio, resalta a los trabajadores de Santa Clara y de esta unión para que se identifican a la Liga de Padres de Familia. A ver, Ricardo Lirín, para que estés estuviendo en Santa Clara y de esta unión. Graciasas a todos. Gracias. Para más de los dos artículos. Su atención por favor. bueno, ahora convocamos a la señora Malata